Bueno, ahora sí, seguimos en Se Nos Viene la Noche, momento de cultura, por supuesto, porque los Rodolfos se presentan en el teatro, en el Teatro Funque, con ¿cuánto vale una heladera? En el Teatro Municipal van a estar los Rodolfos este sábado, por supuesto, pero estamos en comunicación con la profe, con la profesora Julieta Brown, a la quien saludamos, Carlos Dana, te saluda. Julieta, ¿cómo te va? Hola, Carlos, hola a toda la audiencia, muy bien. Bueno, gracias por atendernos y sabemos que estás acompañada con parte del elenco, así que aprovechamos también para saludar a Guillermina, para saludar a Rubén, no sé quién más está por ahí. Está Guille, Luqui y Rubén, pancita, así que acá todos, hola, díganle todos a Carlos y a la audiencia. Gracias, Carlos, por esta llamada. No, por favor, por favor. Bueno, siempre estamos atentos a toda la movida del teatro torquistense y, bueno, los Rodolfos son un grupo de referencia, ¿no? Importante. Contanos un poquito, contale a la audiencia, bueno, esta obra, cómo se preparó, de quién es el libro y sabemos, lógicamente, que empieza en el teatro a las 20.30 del sábado, ¿verdad? Sí, bueno, esta obra te cuento que la empezamos a preparar hace un año, que estamos ensayando y, bueno, la verdad es que todo el proceso estuvo buenísimo. Es una obra que es de una dramaturga argentina, que se llama ¿Cuánto vale una heladera la obra? Y la dramaturga es Claudia Piñeiro. Así que, bueno, nosotros tomamos esta obra y a la vez hicimos una adaptación, porque además de lo que la dramaturga propone, bueno, le dimos un toque ahí, digamos, con nuestro propio estilo. Así que, bueno, felices y con ganas también de que todos vengan a disfrutarla. Bueno, el elenco, Mariela Arata, Lucrecia Agustillo, Guillermina Marcolini, Andrea García Müller, Rubén Pancita, Diego Vizcaychipi, ¿es así? ¿Verdad? Vizcaychipi. Así es, Diego Vizcaychipi. Bueno, y lógicamente la dirección tuya, Julieta, es a la gorra, ¿verdad? ¿No tiene entrada? ¿Van a pasar la gorra después de que termine la obra el sábado? Exactamente, sí. La entrada es libre y gratuita y quien quiera y pueda colaborar con el grupo de Teatro Los Rodolfos, lo puede hacer a la salida. Nosotras siempre tenemos ahí unas cajitas. Quien quiera y pueda siempre nos viene bien, porque con ese dinero es el que usamos para vestuario, escenografía, bueno, para ir haciendo ahí cositas y nuevas producciones. Bien. Julieta, y la adaptación que ustedes hacen, Claudia Piñeiro me dijiste, bueno, ¿qué impronta le dan los Rodolfos justamente a esa adaptación? ¿Qué impronta le dan? Y buscamos ahí, fue un proceso, ya te digo, de un año en donde tuvo distintas mutaciones, bueno, iba a haber en un momento otro actor más, después sacamos esa parte, pero bueno, también desde lo que propone la dramaturga, cómo propone que aborden determinados personajes, nosotros por ahí le dimos una vueltita de rosca y agregamos alguna otra cosa sobre el final, pero la verdad es que no te quiero contar todo esto que me estás preguntando, porque quiero que la gente venga y diga, ¡ah, qué bárbaro! Una mínima síntesis de por dónde va la obra no se puede adelantar, ¿o sí? Sí, es una mujer que, bueno, tiene un problema, tiene un inconveniente que la descoloca porque no pensaba tenerlo y a partir de ahí va a buscar distintas soluciones por distintos lugares que obviamente, bueno, se le complica, se le va complicando y bueno, al final busca resolver de una manera insólita. Insólita, insólita, ahí está, buenísimo. Bueno, ahí todo, el signo de interrogación para que justamente, está perfecto para que los vecinos y la vecina de Torkin y del distrito vayan este sábado al Teatro Funque a partir de las 20.30, ¿tienen promoción para seguir un poquito más adelante de este sábado a ver otras funciones? Va a haber otras funciones, sí, estamos ahí cerrando fechas y la idea es girarla por el distrito, vamos a ver qué llegamos a hacer este año y si el año que viene continuamos, la verdad es que la pasamos muy bien, estamos muy contentos, todo el elenco muy felices de estar compartiendo esta obra, así que también la intención es seguir haciéndola. Así que bueno, por lo pronto, este es el estreno, este sábado 28 a las 20.30 y después, bueno, ya tenemos confirmado Chacicó, Sierra, pero bueno, ya iremos también lanzando la fecha. Se van a ir promocionando seguramente y bueno, y en la cartelera de cero que viene de la noche van a estar presentes, como están todos los espectáculos y la cultura del distrito y de la región. Julieta, bueno, aquí el extensivo, las felicitaciones para todo el elenco, para vos y seguramente vamos a tener una buena crítica de todo el laburo que vienen haciendo y que ponen sobre las tablas, sobre el escenario este sábado a partir de 20.30, con justamente cuánto vale una heladera. Exactamente, vamos a ver cuánto vale una heladera, y si la gente se va con la respuesta. Y si la gente se va con la respuesta. Vamos a ver, ¿vos vas a venir? Sí, mirá, no te lo confirmo, pero tengo ganas. Y si no es ahí, y si no es en el Funke, y si no es en el Funke, tal vez cuando estén en el Centro Cultural, en Sierra, me doy una vuelta. ¿Cómo que no? Bueno, bueno, dale, invitadísimo donde sea. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, y nuevamente saludo a todos los chicos que están ahí. Un placer, a ver, pará que te pongo acá en altavoz. Dale. Chau, mirá, le. Bueno, saludos. Chau, Carlos, un abrazo. Y como se dice en la jerga, hola Rubén, ¿cómo te va? Sí, conmigo, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por toda la garra que le ponen los Rodolfos. Bueno, te agradezco mucho, y espero que la gente de Sierra, que tenga ganas de divertirse un rato, de ver algo novedoso, colorido, y con excelentes actores. Por supuesto, de trayectoria, de gran trayectoria. Que vengan y no nos tiren tomate, querido. No, por favor. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande para toda la gente de Sierra de la Ventana, querido. Saludos. Adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.